Si te quiere mandar para ley, si te eleva la voz para ley, si te quiere engañar para ley, un consejo te doy para ley. Es un tipo de verdad, esta es la realidad, es un hombre que provoca admiración, pero temo estar con él, sus palabras son de miel, y si se doy ya no hay salvación. Si te quiere mandar para ley, si te eleva la voz para ley, si te quiere engañar para ley, un consejo te doy para ley. Una tarde al hablar de su casa junto al mar, para ver salir el sol me invitó, y al momento de llegar me quería y avisar, que fiero cariño le entró. Si te quiere mandar para ley, si te eleva la voz para ley, si te quiere engañar para ley, un consejo te doy para ley. Al final yo he vencido, porque hoy es mi marido, pero así no tengo yo seguridad, pues por otra mujer, él se puede enloquecer, en cuanto le de libertad. Si te quiere engañar para ley, si te quiere engañar para ley, un consejo te doy para ley. Para ley.